3, 2, 1, al aire. Familia, somos el show de Pilín. Yo creo que es importante ayudar a nuestra comunidad y poder ver la manera de poder unir fuerzas, porque hay una familia que está sufriendo bastante. Y tenemos a Margarita desde el hospital en Guadalajara, Jalisco. Margarita, platícanos, mija, ¿qué fue lo que sucedió, lamentablemente, a tu familia? Ay, Pilín, pues fue una tragedia, algo desesperante, desastroso. El 18 de noviembre a mí me llamaron a Los Ángeles para darme la noticia que mi hijo había sido arrollado por una camioneta junto con sus tres hijos, mi nuera y mi hermana, en el cual falleció mi nuera y mi hijo, mi nieto de tres años. Y el niño de diez, de nueve, diez años, se llama César, está hospitalizado en la Cruz Verde. Y el niño de siete años a Kevin, ahorita está en terapia intensiva en el hospital, en la Torre de Especialidades del Hospital Civil. Y, pues, en mi desesperación tuve que venirme. Yo llegué aquí el sábado por la mañana y, pues, las cosas no están muy bien, porque tengo a mi hijo internado y a mi nieto en una situación muy, muy crítica. El niño Kevin. Kevin tiene siete años, está hospitalizado en terapia intensiva, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dicen los doctores? ¿Y cómo fue que pasó el accidente, Margarita? Pues, mire, Pilina, hasta lo que yo tengo entendido, las personas, mire, mi hermana que iba con ellos, dice que salieron a comprar, que fueron a comprar unos elotes. Cuando ellos ya iban de regreso para la casa de mi hermana, que se llama Juana, fue cuando los arrollaron. Y ya dice mi hijo que él no sabe ya más, no puede conseguir esas imágenes tan terribles, ¿no? Y ya, pues, todo el mundo está desconcertado con esta tragedia que a mi hijo lo operaron, lo tuvieron que sacar para ir a darle sepultura a su esposa y a su niño de tres años. Entonces, aquí estamos, esperando. ¿Qué le quieres pedir a la gente que está escuchándonos, Margarita, en este momento, la tragedia tan horrible que pasaron? Yo lo único que les pido, que hagan oración, mi hijo, Omar, se mira muy tranquilo, pero aún no ha despertado de esa pesadilla. Él no lo puede creer, lo mira así, le digo, llora si quieres llorar. Yo no encuentro, a veces, las palabras para decirle, cuando él me dice, ¿por qué a mí? No, todos estamos expuestos, ahora, pues, todos estamos así tan desconcertados, porque es una noticia muy desastrosa. Imagínate. Y que hagan oración por todos, por el niño, que está muy delicado. Imagínense, familia hermosa, estamos hablando desde el hospital de Guadalajara, con la señora Margarita, quien tiene su hijo ahorita hospitalizado. Hay posibilidad de que tengan que operarlo de la columna. Perdió a su esposa, Omar, que está hospitalizado de la columna también. Perdió a su hijo de solamente tres años en el accidente que los atropellaron. Y también tengo entendido, ¿verdad?, que tu hermana, Juana, también fue atropellada. Sí, sí, solo ella, pues, sí salió con... Ella realmente no sufrió muchos daños, solamente tiene un trauma psicológico. Porque, pues, imagínense al ver dos cuerpos ahí, todos, todos... Terrible, terrible. ¿Y fue un camión lo que los atropelló? Fue una, he hecho, vi una camioneta. Muy bien. Una camioneta. ¿Podemos hablar con tu hijo Omar en el hospital? Sí, antes se lo comunico. Omar es el papá que está muy joven. Él yo creo que tiene como unos entre 30 a 35 años donde está en el hospital. Sí, sí. Y estamos viendo las imágenes del hospital, familia hermosa. Necesitamos compartir las imágenes en el Facebook del Show de Piolín y que lo compartan ustedes para que podamos ayudar económicamente a esta familia. Y con oraciones, también lo vamos a poner en Instagram, arroba el Show de Piolín y en el canal de YouTube, el Show de Piolín, para que puedan ayudarnos. Porque esta familia está sufriendo bastante. Imagínense perder a Omar a su esposa y a su hijo de tres años también. Omar, mucha gente va a estar orando por ti, Omar. Vamos a estar orando por ti y tu familia. Sabemos que es un momento muy difícil, una prueba muy difícil, Omar. ¿Qué le quiere decir a la gente, Omar, que está escuchando el Show de Piolín, que te está mirando desde el hospital? Pues yo quiero agradecer a toda la gente, a toda la gente que me está ayudando económicamente. Y pues más pido que recen por mi hijo, que salga todo bien, porque él está en terapia ahorita. Y le agradezco de todo corazón a todas las personas que nos han estado ayudando. Incluso y a la persona, al pajarito que te habló, para que esto se haga más viral, ¿verdad? Y pues nomás que agradecer a la gente. Muchas gracias. Y yo sé que cuento con toda la gente, con toda la ayuda de todos que me conocen, amigos. Y pues, muchas gracias. Omar, esta prueba es muy grande, campeón, pero no hay palabras para poder decirte. Solamente orar por ti y tu familia y poder ayudarte, porque, Omar, tienes que seguir adelante por tus hijos. Pues te queda tu hijo, ¿verdad? Que está ahorita en terapia intensiva, de 7 años, Kevin. Y tengo entendido que también está César, de 9 años, ¿correcto? Sí, así es. Son los únicos dos que me quedaron y pues por ahí están que echarle ganas y sacarlos adelante, ¿no? Entonces, solamente te quedó César, de 9 años, y tu hijo, Kevin, de 7 años. Así es. Después del accidente. Sí. Tienes una mamá que es una madre muy fuerte. La mera verdad, gracias a mi madre que se tuvo que venir. Se tuvo que venir de allá después de tanto tiempo. Y pues en esta situación yo no quería verla, pero desgraciadamente así sucedió. ¿Pudiste entonces ir al cementerio? Sí. Sí, pues fui con silla de ruedas, pero batallándole con todo mi dolor del mundo, para poder despedir a mi esposa y a mis hijos, porque pues no los había visto. Y cuando pasó el accidente no los vi. Dylan y Karina fueron los que fallecieron. Así es. Y este, ¿cómo fue que te llevó al hospital, o sea, al cementerio? O sea, ¿cómo lo hiciste? Porque sé que tienes problemas ahorita para tu columna también. Tienes problemas con tu columna. Y traigo fractura en mi espalda, lo traigo como un chaleco, lo voy a mostrar para ver si se alcanza a ver. No, si se alcanza a ver. Para protegerme, para protegerme en la espalda. Este, pero pues yo con todo mi dolor que me daban mi cuerpo y todo de mi alma, pues tuve que sacar fuerza para poder ir a ver a mi esposa y a mi hijo, a darles la cultura, ¿verdad? ¿Cuánto tenías de casado? Cumplí 13 años, 13 años de casado. ¿Y te recuerdas cómo fue el accidente o no te acuerdas de nada? No recuerdo nada, nada recuerdo. ¿Ustedes de dónde salieron caminando y hacia dónde iban? Nosotros íbamos hacia la casa de mi tía Juana, que también tuvo un accidente. También ella estuvo en el accidente. Íbamos a su casa. Fuimos a comprar melote, tamales para cenar y eso, pero ya no. Ya veníamos de regreso y como pues es bajada, yo nomás dije, escuché, hay una camioneta y agarré a mis hijos y los hice a la banqueta. Y en eso ya no supe de mí, nada. ¿Cuál es tu deseo, Amar? Mi deseo, pues, pedirle a Dios que salga bien mi Kevin del hospital. Y que lo mío no va a ser tan grave, porque lo que oigo es que si me operan y si no puedo quedar bien, puedo quedar inválido. Pues le pido a toda la gente, paisanos, por favor, que oren por Omar, que tuvo una tragedia en Guadalajara y que, pues, pueda caminar. Esa va a ser la petición en sus oraciones, por favor, por Omar, y también para que se recupere su hijo de siete años que está hospitalizado en terapia intensiva. Y que le dé mucha fuerza y mucha fortaleza. Por favor, paisanos, si vamos a compartir con ustedes, le vamos a pedir que compartan, por favor, también en sus redes sociales, para que podamos ayudarle económicamente, porque está en una situación muy difícil. Y ahorita no estás trabajando, o sea, tu familia está contigo apoyándote, o sea, no está entrando nada de dinero, Omar. Exactamente, así es. Omar, que Dios te bendiga, no estás solo, campeón. Gracias, gracias, y muchas gracias a toda la gente que ha dado esa oración por mí, y a toda la gente que me ha estado ayudando económicamente, a ustedes por hacer esto más viral, y muchas gracias, Piolín. Para escuchar el show de Piolín del día de hoy, visita el show de Piolín punto net, el show de Piolín punto net, y descarga el podcast ahorita.